cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar y a entender por qué hay diferentes precios de las cámaras y qué características debo de tener enfocado a lo que se relaciona detección de caras o de rostros nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número de mi whatsapp si tienes alguna consulta o pregunta y te puedo colaborar primero hay que definir qué es detección reconocimiento identificación este es un término que mucho uno se confunde verdad normalmente dependiendo de las características de la cámara y las características del grabador podemos tener el término detección detección es simplemente que la cámara va a tomar una foto y va a grabar en su base de datos pero no vas a hacer ningún tipo de gestión gestión como decir esta persona es buena esta expresión es mala el número de cédula no vas a tener simplemente vas a tener es que a través de la fecha ahora vas a poder es tener una fotografía de las personas que circularon cuando se escucha también mucho el término reconocimiento e identificación reconocimiento consiste que en base a varias características de la persona puedes hacer una identificación tú identificas y dices es el señor morales que sí puede ingresar o tal persona no ha pagado la alícuota por dar un ejemplo quiere decir que tú ya cuando están hablando de reconocimiento e identificación es una base de datos enfoquemos que se suele ser ver cualquiera de ellas es una base de datos que en base a condiciones puedes darles atributos a esa persona que tú estás haciendo la identificación en esta práctica nosotros vamos a disponer de una cámara ip de marca dawa que viene el software dentro de la casa esa es la diferencia de precios que muchas veces uno dice sí pero la camarita vale 20 y esta vale 200 porque porque la camarita aparte de tener algunos diferencias físicas de hardware también viene con un software más avanzado un software más avanzado que lo puedes explotar lo puedes por ejemplo esta camarita viene con una memoria micro sd que va a almacenar aquí las fotos va a almacenar las fotos y tú le puedes consultar en este caso a la cámara dentro de las características de la cámara por eso que es importante leer el datasheet antes de comprar la cámara que no más puede hacer la cámara que no más puede hacer el grabado dice que tiene detección de rostros por ejemplo hay muchos grabadores dependiendo del modelo que te permite grabar en la nube ya centro box one drive etcétera entonces tú tienes que primero leer leer en este caso el datasheet bien y entrando en el tema como yo puedo configurarlo para que me almacene la cámara una foto pasa a la persona me toma la foto llamémosle panorámica y me va a tomar la foto sólo de la cara entonces me va a hacer dos fotos al mismo tiempo dentro de las opciones vamos a utilizar evento y vamos a utilizar almacenamiento vamos a ver rápidamente cada una de las opciones y cuáles son las que sí debes de activar y cuál es la que no debes de activar ya ingresando en sí en la cámara ip en configuración en detección de vídeo es lo primero que yo voy a activar yo activar ojo con esta esta parte tú tienes que eliminarlo lo que dice captura porque porque cuando estaba yo haciendo la práctica yo tenía activado la opción el checkbox captura y qué es lo que pasaba que me tomaba foto todos los movimientos como iba moviéndose la persona me iba tomándome la foto entonces toma en consideración que debes de tener desactivado detección de la parte de captura segundo en esquema ips que es la inteligencia etcétera debes de activar lo que es detección de cara tienes que tener activado en esquema ya vimos que es detección del vídeo que es lo que debo activar desactivar el esquema tengo que activarlo esta opción en detección de caras activas activas porque le vas a decir a la cámara que el software que tiene funcione para detección de caras si tú no lo activas no va a funcionar y si tú activas activar mejora de rostros aquí en esta opción que normalmente viene desactivado tú le estás diciendo aparte de tomar la foto panorámica panorámica significa el cuerpo entero y los alrededores también tómame solamente la foto de la cara esta es la opción yo lo dejo por default que es el máximo tamaño o el mínimo tamaño con respecto a la programación a la programación yo en este caso para que funcione le activo el checkbox de movimiento en la parte donde dice ojo programación de grabación era el que vimos el vídeo anterior él va a estar constantemente grabando cuando hay un movimiento cuando si se desactiva en este caso el nbr y se vuelve a activar pasa todos los vídeos en este caso yo estoy hablando de solamente programación de fotos yo le pongo lo activo lo que es el movimiento el movimiento es de color amarillo y en destino en destino en destino yo tengo dos opciones tengo la grabación lo que estaba grabando con movimiento o de forma normal o también tengo captura como él va en captura yo le voy a poner que me active la detección de movimiento y la programación entonces yo ya tengo configurado pero como hago la búsqueda como hago la búsqueda me puedo ir a reproducción en reproducción yo tengo dos eventos da que es el formato propio de los grabadores de agua que es la extensión del archivo o como jpg en este caso yo le voy a decir yo quiero ver son las fotos que has capturado la cara o los rostros pongo como jpg puedo poner la fecha y selecciono el otro botón selecciono este botón para que me permita es visualizar todas las fotos un listado como en programación se llamaba listbox este es un listado de archivos listado de fotos entonces aquí yo solamente para que no me salga todo estoy activando el amarillo el amarillo es el evento me dice cuál es el que va a tomar la foto yo por eso lo tengo activado le presione el botón y él me va a listar qué color es amarillo porque porque amarillo está relacionado es a la detección de movimiento y a su vez el amarillo está activado recordando el amarillo tengo puesto en programación de fotos que sea de movimiento general me hubiera grabado todo tengo que activar detección de movimiento bien y como yo lo visualizo haciendo doble clic haciendo doble clic ya me va a salir la imagen yo tengo aquí tengo mi horario de inicio mi horario de fin me va a decir que tengo 123 fotos yo puedo saltar por ejemplo a la 123 etcétera puedo descargarlo y haciendo doble clic puedo es con el botón de aquí yo retorno a la búsqueda de la forma tradicional entonces yo tengo ya activado solamente evento hago doble clic y aquí está mi persona que estoy en mi oficina haciendo la práctica ahorita que estamos con eso de la pandemia verdad y disculpen la presentación porque es algo informal verdad y entonces si yo hago como yo le dije que me grabé dos opciones él me está grabando me llamémosle así cuerpo entero y me está grabando me solamente la el rostro como es solamente detección no hace nada solamente toma la foto con base a la fecha fecha y hora fecha y hora verdad pero no hace ningún proceso si tuviéramos un grabador o una cámara más avanzada yo pudiera darle nombre de la persona número de cédula edad hacer un registro o una ficha o un perfil de esa persona bueno espero que les haya parecido interesante saludos de guayaquil ecuador ahí les comparto mi sitio web visítenlo hay muchas herramientas de redes utilidades firmware cms de diferentes marcas de grabador saludos